¿Puedo ayudarte? Puede que me equivoque, pero... Tú eres el nuevo ayudante de la obra, ¿verdad? ¿Crees que puedas ir a la tienda y comprar gaseosas con galleta? Nada de eso. No soy un ayudante. Él no es ningún ayudante. Es el residente de la obra. ¿Qué? ¿El residente de la obra? No quiero que vuelvas a cometer ese error, ¿te quedó claro? Si quieres conservar tu puesto de maestro de obra y no volverte al bañil... Es el residente de obra. Es quien está por encima de todos los obreros maestros de obra. Incluso por encima de los ingenieros y arquitectos. Es quien analiza qué contratista entra a la obra y quien no. No le tiembla la mano para sacar a alguien de aquí. Con razón las arquitectas estaban tan amables con él. ¿Qué te sucede, Pingoro? ¿Estás así porque ese sujeto no quiso comprar la gaseosa? Si es así, yo mismo iré a reclamarle. Ya que eres nuestro maestro de obra y mereces algo de respeto. ¿Qué? No, 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 no le digas nada, no le digas nada. Por tu puesto, por mi puesto. ¡No, no, no, no! ¡Gracias!